Los pronombres y el verbo to be Vamos a empezar por lo básico, los pronombres y el verbo to be. Los pronombres son pequeñas palabras que usamos para referirnos a personas, animales y cosas. Primero, aprenderemos los pronombres singulares, es decir, aquellos que hablan de un solo sujeto. Yo, tú, usted, ella, él. Como puedes ver, los pronombres personales en español son prácticamente equivalentes a los pronombres en inglés. Aunque estoy segura de que notaste algo, no tenemos el pronombre neutro it. Y es que en español todo tiene género. Por ejemplo, palabras como el gato y la gata tienen mucho sentido que tengan género. Pero que identifiquemos la cucharilla o el tenedor como femenino y masculino respectivamente es un poco loquito. Así que en lugar de usar it, utilizamos he o she, dependiendo del caso. Ahora, antes de seguir tenemos que contarte una cosa. Ya sabes que hay muchos países hispanohablantes, ¿cierto? Bueno, en algunas regiones no se usa el pronombre tú, sino vos. Por ejemplo, una de las regiones más representativas es Argentina. Pero no te preocupes, aunque uses tú, ellos te entenderán sin problemas. Ahora vamos con los pronombres plurales. Esos que hablan de más de un sujeto. Nosotras, nosotros, ustedes, vosotras, vosotros, ellas, ellos. Otro detalle que seguro notaste es que tenemos dos opciones para hablar de you en plural. Te recomendamos que veas estos pronombres como you of. Y en cuanto a qué forma debes usar, eso te lo dejamos a ti. Ustedes es más utilizado en Latinoamérica y vosotros es más utilizado en España. Pero no te des mala vida con esto. Simplemente usa el que recuerdes. Yo soy latina, vivo en España, nunca uso vosotros y no tengo absolutamente ningún problema para comunicarme. ¿Cómo vas? Es súper fácil. Además, ya casi estamos listos. Bueno, vale, un solo detalle más. Es frecuente encontrar una palabra en plural que tenga versión masculina, como nosotros, y otra femenina, como nosotras. La primera se refiere a un grupo solo de chicos o mixto. Y la segunda a un grupo solo de chicas. Esto es lo más importante que debes saber de los pronombres. Recuerda que cada uno corresponde a alguien o algo de quien estás hablando. Nosotros realmente no usamos demasiado estos pronombres. Todas las acciones en español tienen información escondida. Cuando nos dicen, ¿Quieres ir al parque? Do you want to go to the park? A pesar de que en la oración no está el pronombre tú explícitamente, nosotros sí que entendemos que está por ahí en algún lugar. A este proceso lo llamamos conjugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!